Señoría, en nuestra familia desde siempre hemos practicado la salida del fuego natural. El riesgo de tener un niño recuelto es demasiado alto. Iba a ver música, el nido iba a rebosarle, preciosas flores recién cortadas. Y las dos primeras caras que le iba a contemplar eran las queridas caras de su madre. Era su padre. Ya nunca recuperaremos ese instante. Señora, yo no quería que la mía fuera la primera cara que viese su niño. Además, tampoco es para tanto. Seguro que ni se acuerda de mí. ¡Papi! No, 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 cállate. Irra el pico pollito. Señoras y señores, ¿soy un pájaro apasionado? Sí, me declaro tu madre. Era una tarta de gran calidad. Me hizo gran esfuerzo para entregar esa tarta a tiempo. Y ese no quiso ni probarla. Señores, somos una dichosa y feliz comunidad de graves protegida por el águila poderosa. Trabajamos, jugamos, reímos. Amamos y vivimos la vida libre de conflictos. Y estamos encantados de conocernos por lo que veo. Tal vez lo coloca el chiste. ¿Por qué no vuelan los padres? Le voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿A dónde íbamos a querer ir? ¿Qué malo? ¿Qué malo de mochísima? ¿Qué es lo que voy a hacer con un personaje como usted? Tengo la impresión de que estamos ante un tema de mal humor. El ira. Yo no tengo problemas de ira. Eso lo tendrá usted. La ira es una hortiga que crece en nuestro jardín. ¿Y qué es lo que hace uno? Al tener una mala hortiga. No lo sé, pero seguro que usted me lo cuenta ahora. ¡La paredán de nuevo! Sí, mi hortiga. Señor, cuando decidió irse a vivir fuera del poblado, ¿no se dio cuenta de que nadie hizo nada interesa? Los pájaros, eso me irán por la calle. Pero eso no significa que le caiga bien. Ahora yo tengo una...